El Campeonato Nacional de Enduro Y yo tengo una pregunta para ti Rana, ¿tienes alguna regla personal que no se te puede olvidar para antes de salir a una competencia de enduro? Este, pues bueno, primero que nada es persinarme, agradecer todo a Dios y segundo dedicar mi carrera siempre a la familia, pensando mucho en mi hijo y en mi esposa siempre Pues muchísimas gracias Rana, nosotros les deseamos toda la suerte del mundo y continuamos aquí desde Puerto Vallarta Gracias por ver el video